Estamos de regreso y ahora vamos a pasar a otros temas, pero temas también importantes para el Estado. Está con nosotros Francisco Estrada Domínguez, el exregidor del Partido de la Revolución Democrática en San Felipe, Guanajuato. San Felipe ha estado muy presente a lo largo de las emisiones de Revista de la Una, sobre todo el año pasado, porque bueno, su alcalde, Federico Velásquez, la esposa del alcalde, Teresa Carranza, si mal no recuerdo, pues graves abusos de poder ahí, el alcalde la libró, no cayó, no obstante que muchos lo pedían, pero bueno, el PRI perdió la elección, gana el Partido Verde, precisamente con la candidatura de uno de los que encabezaron aquel movimiento el año pasado. Y bueno, para hablar de esas y otros temas relacionados con estos municipios y cómo se manejan, es que hemos invitado a Francisco Estrada Domínguez. Gracias por estar aquí, bienvenido. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que es importante hacer aclaraciones al respecto. Yo leí con gran agrado el artículo que usted publicó, San Felipe como burros sin mecate. El año pasado. Sí, un artículo muy interesante, pero que sí me dejaba esa duda. La Presidenta Ejecutiva es o no funcionaria pública. La Presidenta del DIF. Exactamente. Bueno, el cargo en su origen no lo es, es honorífico, pero aquí la señora cobraba. Aquí me quedé esa duda. Teresa Ontiveros, ¿verdad? Ontiveros Carranza. Sí. Ahí hubo observaciones del órgano de fiscalización a presidentes municipales donde les daban a manera de bono o gratificación un dinero, les pagaban. A las esposas de los presidentes. Exactamente. Eso originó un nuevo reglamento en el municipio de San Felipe y buscaron una figura para darle la vuelta a estas observaciones que le nombraron Presidenta Ejecutiva. Ya no Presidenta Honorario. No. No. Y aparte hay un director del DIF. Exactamente. Y hay un patronato. Es ahí la confusión, porque de hecho el propio reglamento dice que la Presidenta Ejecutiva percibe sueldo y la nombra el ayuntamiento a propuesta del patronato. Y esto solo en San Felipe, en otros municipios no pasa. Tengo entendido que hay varios municipios que contemplan, porque este es un reglamento que se promovió en varios municipios gobernados por el PAN. Viene de la Administración Toyapanista este reglamento. Y era para burlar esas observaciones que había del órgano de fiscalización. Se hace esta figura llamada Presidenta Ejecutiva. Desde mi punto de vista es incorrecta porque ya se vulnera esa institución del DIF. Es una intervención. Exactamente. Améritu una intervención del Congreso. Exactamente. Y aparte, vamos, las funciones de toma de decisión, funciones administrativas que deberían de estar en manos de un director. Ya no. Ya no. Bueno, pero no es el único problema que hubo en San Felipe. La señora al final de cuentas se separó del cargo, se sometió a un proceso donde aceptó su responsabilidad en un asunto de extorsión. Vamos, retomo la idea. Aquí, el primer conflicto de interés. Presidente vota porque la prueba del Ayuntamiento votó su nombramiento. Claro, siendo su esposo. Exactamente. Ahí yo le dije al término de la sesión. Creo que aquí no debes haber votado. Pero de ahí comienza. Pero uno siente que no son actos todavía tan graves. Y uno lo que quería en ese inicio era que el DIF funcionara. Que las cosas salieran bien, que hubiera gobernanza en San Felipe, que las cosas caminaran, que se atendiera a la gente, que hubiera desayunos escolares en las escuelas. Y por eso a veces uno es un poco flexible en permitir, no porque no nos diéramos cuenta. Ahí llegó el primer conflicto de interés. Cuando la eligen a Teresa Antigueros. Exactamente. El otro punto que también quiero aclarar es que nosotros, previo a la renuncia voluntaria que ella nos envió, nosotros ya teníamos el acuerdo de destituirla, de separarla del cargo. Hay que situar a la gente. O sea, después de que la eligen en esta sesión, la señora resulta que es denunciada por una empleada, Perla Silva, de que le quitaba una parte de su sueldo. Le quitaba una parte de su sueldo para pagarle a dos de sus hermanas. Y hacía lo mismo con otros funcionarios, lo que era original. Hubo mucho nepotismo en esos meses. Las hermanas entraron a trabajar al DIF. Hasta la novia del hijo del presidente estaba ahí laburando. Nosotros presionamos, varios regidores estuvimos presionando constantemente. La sociedad civil también estuvo presionando para que no laburaran ya más en DIF. Entonces, ellas salen de DIF, pero según es el motivo por el cual se originó esta forma de extorsión, forma de perder dinero, no encuentro yo el nombre correcto. Y en general, ¿cómo está valorado Federico Velázquez? ¿Cómo qué pasó después de eso? O sea, él siguió, hubo manifestaciones. La señora, como ya vimos, se fue a Estados Unidos, regresó y afrontó un juicio. Pero la población, ¿qué decía de esto? ¿Estaba dispuesta a tolerar un alcalde así? Pues yo creo que los resultados están a la vista. O sea, hubo que esperar hasta la elección. Yo creo que la figura, los comunicados que envió yo creo que no fueron los correctos. Creo que fue, y también pues damos gracias a los medios que estuvieron cubriendo, Zona Franca muy importante, Periódico Local, Correo, estuvieron cubriendo buena parte de todo lo que pasaba en San Felipe. Y yo creo que deterioró mucho la situación. Al grado... Ustedes en el cabildo, ¿cómo sentían las cosas? Esto no lo van a reconocer públicamente, pero al grado yo siento que afectó la relación con el gobierno del Estado. El hecho es que hay muy poca inversión, hubo muy poca participación, muy poca colaboración en programas de participación con inversión municipal y estatal. Yo creo que afectó a ese grado. No solo pasó lo que estamos platicando. Después el jefe de la policía, un militar retirado, agredió al novio de Perla Silva, le dio un disparo. Bajo las órdenes de Federico Velázquez, el alcalde, y hubo que también pedirle la renuncia, ¿no? Al interior del ayuntamiento yo creo que fueron momentos de crisis, porque no estaba la cabeza presente en esos días en la administración. Los medios ya nos habían rebasado. Fue una noticia local, nacional y creo que por ahí hasta en un periódico internacional. ¿Qué hacemos como ayuntamiento? ¿Qué hace la famosa oposición al respecto? ¿Nos quedamos callados? ¿Qué vamos a hacer? Tomamos dos decisiones acertadas. Yo creo que en ese momento primero dar la cara, decir aquí está el ayuntamiento presente, no podemos escondernos. Alguien tiene que tomar el mando. Y en este caso fue el primer acuerdo, restituir a la señora presidenta del DIF, ejecutiva. ¿Había opinión de algún regidor que nada más se le pidiera una licencia sin goce de sueldo? No, dijimos, vamos a restituirla. ¿Se unieron las oposiciones? ¿Se unió PRD, PAN, Verde? El Verde no tenía representación en esta administración que está allá por concluir. Sí estuvo, el alcalde estuvo ausente esos días, estuvo la fracción del PRI, la fracción del PAN, yo nada más del Partido de la Revolución Democrática. Sacamos ese acuerdo y el siguiente acuerdo también fue la destitución del director de seguridad pública por estos mismos hechos. Creo que aquí faltó también el procedimiento de responsabilidad administrativa. Yo me quedé con las ganas de ver resultados en este aspecto. ¿Por qué fue un total abuso de poder lo que pasó? Consideramos que fue total abuso, consideramos que la policía está para servir a la gente, prestar el servicio de seguridad pública, no para violentar de esta forma los derechos. Consideramos que es un abuso. Aquí, que quede bien claro, nosotros le pedimos, ya teníamos el acuerdo de destitución y nos llega la renuncia a la media hora, inmediatamente. De las cosas de nosotros. Y nos facilita las cosas, nos facilitó las cosas porque ya no... Fue un acto de sensatez, de alguna manera. Ya no se vio tan tajante la decisión del Ayuntamiento, pero estábamos en condición ya de tomar la... Y después de esa crisis de 2014, ¿cómo fue gobernar San Felipe? ¿Se vio venguada esto? Tú dices, se lesionó la relación con el gobierno del Estado y la relación con los gobernados. ¿Se puede gobernar sin legitimidad? Creo que la administración que está por concluir entró con gran apoyo, 22 mil votos aproximadamente. La gente en San Felipe votó como nunca. Tenía gran expectativa de un gobierno... En 2012. De una persona joven que había sido empleado en todos los cargos, desde abajo, ahorita era jardinero. Que era bueno, pero creo que fue el primer paso. Creo que la elección tiene esas etapas y una fue llegar al poder. El segundo paso era ejercerlo y es ahí donde se complicó el asunto. Con respeto a la ley, ¿no? Exactamente. Creo que San Felipe, el pueblo de San Felipe, creo que estuvo muy al tanto de lo que estaba ocurriendo y pues los resultados se dieron el día 7 de... Ahora, deja de preguntarte. Sí, sí se veía desde antes. Hubo varias manifestaciones a favor de la destitución. A mí me preguntaban también mucho y pues yo siempre sentía también apoyo de regidores, de tomar buenas decisiones a favor del municipio. Bueno, el candidato que gana, el candidato por el Partido Verde, es un expirista. Mauro, ¿recuerdan su apellido? Gutiérrez. Mauro Gutiérrez. Además es el editor del periódico local en San Felipe del Tiempo. ¿Cómo llega a esta posición? O sea, su confrontación con Federico Velázquez es lo que le da esta posibilidad. Es un agente que tiene ascendiente en general. ¿Cómo interpretas tú? Porque se va del PRI al Verde y se lleva muchos votos. Tú me dices, el Verde no tenía ni siquiera regidores en 2012 y ahora gana la elección. ¿Cuál es tu interpretación de lo que pasó ahí? Sí, primero pues se rompe el bipartidismo. San Felipe no había sido gobernado por otro partido. Aquí, pues yo creo que fue un movimiento genuino que se empezó a gestar con mucho tiempo atrás, que dio resultados. Creo que la gente quería un cambio. No vio opciones en un candidato de Acción Nacional, ni menos en un candidato del PRI. El partido del PRI se va al tercer lugar, saca seis mil y tantos votos como menos. Nada más alcanzó dos regidores. Verde gana con alrededor de quinientos, seiscientos votos. Está impugnada la elección, ¿eh? Bueno, aquí es interesante porque, y habrá que esperar lo que digan los tribunales al respecto, porque Mauro compitió internamente en la precandidatura del PRI. Creo que por ahí no se respetaron los procesos correctamente. ¿Le pasaría lo que Marcelo Ebrard en el distrito? Posiblemente, pero yo veo difícil, porque aquí yo creo que lo correcto hubiera sido impugnar al registro, cuando le dieron el registro a la planilla del Partido Verde, no ya pasando la elección. ¿Y el PRI está impugnando eso? Se está impugnando eso, pero yo veo complicado, porque ya es una elección que ya pasó, y el conflicto social que se generaría más adelante. Y yo considero que también lo de Marcelo Ebrard está mal hecho. Yo considero que se vulneran los derechos humanos a participar democráticamente. Yo no veo que la candidatura de Marcelo Ebrard haya estado mal. Ya no estamos saliendo mucho del tema, pero van de la mano porque... Siento un presidente jurídico de todas maneras. Exactamente, y aparte... Pero yo lo que tengo que preguntar es, ¿cuáles son los retos de Mauro, independientemente del litigio? Como alcalde, emanado un poco de un movimiento popular. Primero será organizar la administración hacia adentro. ¿Qué gente quiero que gobierne? ¿Qué cara le quiero dar a la ciudadanía? Creo que el recurso humano aquí va a ser fundamental. El municipio tiene ese problema actualmente. Hay escasez de recurso para pagar nómina. Eso también es una crisis financiera. Como un dato, el 2014 de pura cuenta corriente, si no me equivoco, fue el 42% destinado a nómina. Da capítulo 1000 de cuenta corriente, que son como 52 millones. Ahorita, en 2015, están proyectados 77 millones, que ese es el 62%. O sea, ¿y en qué...? De pura cuenta corriente. ¿Por qué creció? Bueno, hemos aumentado en estos tres años los puestos base. Pasamos en nada más lo que es el aparato central, sin contar DIF, sin contar JOTAMAPA. Hemos pasado de 436 a 500 y tantas, a 520 y tantas. ¿Puestos necesarios? ¿De qué son? ¿De policías o de qué? Hay reacomodo, hubo mucha gente nueva. Policías no son. Policías no han aumentado. ¿Están dando trabajo los priistas o qué está pasando? Hubo muchas basificaciones en este periodo y hubo mucha gente que ingresó y eso ocasiona mucha carga al municipio. Y aparte, mucha gente que se está jubilando. Creo que tendría que revisar esos documentos de cómo el municipio debe ser viable en recursos humanos para que pueda prestar servicio. ¿Una empresa que crezca el 20% o no? Tenemos problema ahorita de gasolina para la prestación de seguridad pública. O sea, todo este crecimiento que se da... ¿Cómo está la inseguridad en San Felipe? La inseguridad, ahorita está escuchando precisamente la llegada de vecinos al penal federal que se encuentra en Ocampo, pero es vecino de San Felipe. Pasan por San Felipe. Está... Creo que está un poco... Está tranquilo. Hay creo que inseguridad cotidiana, pero no... No crimen organizado. Pues ahí pudiera pensarse que a lo mejor pudiera, porque es una zona de tráfico... Pero no se nota en eventos. No hay ejecuciones. No, está tranquilo todavía. Robo de ganado, que era muy común en la zona. Robo de ganado. Esa zona sí se roba mucho. Es un acto que en cada elección y cada gobernante promete que ahora sí se va a terminar. Que se va a acabar el avivio. Pero yo creo que ahí quien falla es el aparato de justicia. Muy bien. Francisco, pues gracias por tenernos enterado de lo que está pasando en San Felipe. No sé si quieres agregar algo más. Y sobre todo, pues, importantes estas visitas que nos hacen desde municipios... Bueno, que son guanajuatenses, no están tan alejados, pero de pronto no volteamos a verlos más que cuando hay crisis, ¿no? No, al contrario, yo creo que la transparencia. Creo que es importante a veces entender que esa línea tan delgada, cuando se tiene un conflicto de interés, ya sea por la persona que está en el cargo o porque el funcionario quiere tener un beneficio, a veces creen que nosotros estamos atacando. Pero no es cierto. Nosotros estamos solamente defendiendo, pues, ese interés público que se utilice bien el recurso, que si hagan bien las cosas, uno también entiende que deben de ser, pero nunca... ¿Hay esperanzas puestas en Mauro Gutiérrez? Hay mucha esperanza. Es importante que no decepcione. Hay mucha esperanza puestas en Mauro Gutiérrez, hay mucha esperanza. Yo creo que otra historia tendría que empezar de aquí y creo que también es un proyecto que no tendría por qué relacionarse con un partido verde a nivel nacional cuestionado. Creo que es un proyecto local y, pues, también le decíamos el mayor de los éxitos. Hay muchos retos en San Felipe, hay mucho trabajo por venir. Yo te diría que ahorita todos los partidos están cuestionados. El verde por muchas cosas, pero no se queda atrás el tuyo, el verde, el pan, el trino. No, sin duda. Todos están cuestionados. Pero no tiene que ver con la forma en que un alcalde en una comunidad como San Felipe haga su trabajo. Exactamente. Muy bien. Pues, muchísimas gracias. Al contrario, Arnoldo. Desde San Felipe, Guanajuato, Francisco Estrada Domínguez, regidor en el ayuntamiento que está por terminar el próximo mes de octubre. Él pertenece al partido de la Revolución Democrática. Voy a continuar después de la pausa.